En este vídeo vamos a describir el signo de Bonet, signo que se encuentra asociado a la retinopatía de la hipertensión arterial malignizada. El signo de Bonet lo podéis ver aquí circunvalado y se compone de la siguiente tríada. En primer lugar, un cruce arteriovenoso patológico. En este caso lo podemos clasificar como un grado 3 de la escala de Bonet, grado 3 del signo de Bonet. Este cruce patológico se haya asociado al segundo componente de la tríada, el exudado algodonoso. Y el tercer componente de la tríada es la presencia de hemorragias intrarretinianas o en astilla en la proximidad del cruce. Esta es la tríada característica del signo de Bonet. El signo de Bonet es equivalente al signo de GUN, grado 4, ya que en la clasificación de GUN, cuando un cruce arteriovenoso patológico grado 3 se asocia también a un exudado algodonoso y a una hemorragia o hemorragias retinianas, pasa a considerarse un grado 4. El mismo tipo de cruce arteriovenoso patológico, sin hemorragia ni exudado blando asociado, sería un signo de GUN, grado 3, mientras que si ambos se encuentran asociados al cruce, entonces sería un grado 4. Como veis, el signo de Bonet se encuentra incorporado en la clasificación de GUN. El signo de Bonet, o el signo de GUN, grado 4, se asocia a hipertensión arterial malignizada y además se considera un signo de pretrombosis. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.